¡Suscríbete al canal! Os voy a enseñar la aplicación en sí, ¿vale? Yo estoy en Oreo, en 8.1, miento, 8.0 Ojalá estuviera en 8.1, pero no Estamos en 8.0 Y esta es la aplicación Originalmente viene casi en todos los teléfonos de Sony Entonces, pues bueno, buscando en XDA Pues me he encontrado con como instalarlo Y me ha parecido interesante ya que suena muy, pero que muy fuerte Lo malo de esto es que no puedo enseñaros el sonido Porque es a través de los auriculares Pero haré una pequeña prueba Para ver si se puede llegar a entender la potencia que tiene Pero bueno, yo lo he dejado en vídeo, música, juegos He estado probando en YouTube, por ejemplo He puesto pruebas y se escucha que da hasta miedo Pero miedo porque, mirad Un ejemplo El volumen multimedia Con ese poquito en Dolby suena una barbaridad de fuerte Si lo pones a tope O sea, se escucha pero que te va a reventar los tímpanos Sí o sí Así que tened muchísimo cuidado Poner la barrita del volumen Un poquito más abajo de la mitad Cuando pongáis el vídeo porque os va a matar seguramente Así que bueno Os voy a explicar el proceso que es muy sencillo Y como yo lo he hecho ¿Vale? Seguramente haya otros modos de entrar al recovery Haya otras historias de instalarlo, etcétera Pero yo lo voy a hacer como yo lo he hecho Que para mí ha sido la forma más fácil Y la que entiendo pues que de momento funciona bien Y que creo que a todo el mundo os puede servir Bien Esta forma es No es otra que por ejemplo Utilizar el script de Aridane El que ya os traje en el canal Que es este que estáis viendo en pantalla Y una vez que le demos al botón Y lo abramos Nos saldrá esta ventanita que tenemos aquí A nosotros nos va a interesar la opción de reiniciar en TWRP ¿Vale? Que es para poder instalar el Dolby Pero antes de esto Lo que tenemos que hacer es Este archivo que estáis viendo aquí Este de... Lo voy a pasar aquí realmente Para que lo veáis Este archivo de Dolby Oreo Lo vamos a coger y lo vamos a copiar Nos vamos a ir a nuestro Ordenador Equipo Y lo vamos a meter en la carpeta del Xiaomi Evidentemente no sale porque no lo tengo conectado Voy a conectarlo Para que lo veáis Vale Y ahora pues tenemos aquí El Mi A1 Vamos a utilizar las opciones Para Que nos salga la carpeta O sea, nos vamos a equipo Nos vamos a Mi A1 Y lo metemos en la... En el almacenamiento interno ¿Vale? Yo lo voy a dejar en la carpeta descargas Que es donde suelo tenerlo... Eh... Casi todo ¿Vale? Ya lo estáis viendo por aquí Dolby... Oreo Y vosotros cogeis y lo pegáis Sin descomprimir y sin nada ¿Vale? Que termine en .zip Simplemente lo cogeis y lo pegáis Bien Con esto ya lo tendremos Eh... Prácticamente todo Lo único que nos... Nos faltaría es utilizar el programa de Aridane Y darle donde pone reiniciar en TWRP Pues así que vamos a hacerlo Pulsamos en él Esperamos un momento En el móvil Hasta que se reinicie Que lo estáis viendo ahora No asustaros si sale el fastboot Porque después del fastboot Suele salir el TWRP Así que... Eh... Un poco de paciencia Porque ya os digo Eh... Va muy pero que muy bien ¿Vale? Tenemos el fastboot Ahora hace como un pequeño brillo el conejo Una cosa... Que se aprecia realmente Si te fijas muy bien Y ahora salta el TWRP Bien Lo vemos aquí Ya voy a quitar el cable Para que veáis las opciones Evidentemente Eh... Aquí yo suelo poner mi patrón El patrón que suelo utilizar en el móvil Imagino que para vosotros será el vuestro O el que le dijisteis al principio ¿No? Cuando iniciasteis ahí el TWRP Vamos a esperar que monte El almacenamiento interno Bien Y ahora una vez dentro de estas opciones Lo que tenemos que hacer es Instalar Nos vamos a la carpeta WA Que en este caso es la que yo he puesto antes Y donde pone Dolby Oreo Zip Le damos a flashear O sea Deslizamos esta barrita Hacia el lado Yo no lo voy a hacer Porque ya lo tengo Y lo veo absurdo Darle de nuevo Pero vosotros Simplemente con hacer esto Pues directamente ya empezará a flashear Y luego pues Os saldrá un botoncito por aquí Que pondrá Reiniciar Si no pues Directamente le dais hacia atrás Le dais a reinicio Y le dais a Sistema Muy importante Ojo Muy importante Darle a no instalar Vale Yo sigo diciendo Que son los vasos que a mi me valen Así que yo le voy a dar a no instalar Siempre En casi todos los módulos La gente dice que le demos a no instalar Y bueno Ahora voy a hacer Dentro de lo que cabe Una pequeña prueba Para que veáis Como suena Porque la verdad que Lo estuve Poniendo anoche De loco Y me dije Bueno voy a probarlo Total tenía curiosidad Y dije A ver A ver como suena Y es Un verdadero petardo O sea Se nota Pero una barbaridad Se nota tanto Para los audios de voz Que suenan muchísimo O sea Si antes sonaban fuerte Ahora los mensajes de voz De whatsapp Telegram Suenan Una barbaridad de fuerte Vale Así que Mucho cuidado Porque tienes que estar controlando el volumen Y Y los perfiles Parecerá una tontería Pero Hay que cambiarlo O sea Si tú por ejemplo Vas a ver una película Pues lo pones en vídeo Si vas a escuchar una canción Lo pones en música Porque Están luego los graves Los agudos Se van Personalizando un poco más Para según que Que método cojas Así que bueno Voy a hacer una prueba Voy a Desbloquear esto Que ya os digo No sé si va a ser Al 100% Real la prueba Por así decirlo Porque es muy complicado Hacer Una prueba Pero bueno De auriculares Voy a poner Dolby Sound O Surround Mismo Vale Yo estoy probando este Vale Vamos a hacer la prueba Mira Voy a desactivar El Dolby Primero Vamos a entrar en Dolby Y lo voy a apagar Vale Y ahora Vamos a ir A la prueba Que ya os digo Se nota Donde más se nota Es cuando ponen Los auriculares Evidentemente Mira Lo voy a poner a tope Y este es el sonido Que tiene Voy a intentar ponerlo Por aquí Para que lo escuchéis Tampoco se escucha Muy fuerte Vale Esto de fábrica No se escucha Muy fuerte Pero que pasa Que cuando le metes El Dolby Suena Que da Hasta miedo O sea Aquí se escucha Un poquito más fuerte A ver Me lo voy a poner Voy a probarlo Se escucha Yo diría que más o menos Un 6 Un 7 Pero es que si ahora cogemos Pausamos esto Nos vamos a Dolby Lo activamos Lo ponemos en vídeo Ojalá se aprecie Porque es que la verdad Se escucha Mira Se escucha Super mega Hiper fuerte Pero fuerte No fuerte De distorsionado Sino fuerte De super bien Se escuchan Los pasos Las naves Los disparos Se escucha Todo super nítido Podéis probarlo Con millones de vídeos De No sé Por ejemplo De videojuegos Como Battlefield Como Player 1 Battleground Música Horroroso Se escucha Pero Pero una barbaridad Y se escucha Como un cine Así que yo La verdad No soy mucho En ese sentido De verme 14 películas En el móvil Pero cuando instalas Esta mejora Es brutal Mirar Mirar donde tengo El volumen Que lo tengo A tope Y si escuchas Un audio de voz Suena Pero Pero una barbaridad De fuerte O sea Tened muchísimo cuidado Porque la nota de voz Con el Dolby Atmos Se escucha Una barbaridad De fuerte O sea Pero fuerte De estar tú Por ejemplo Por la calle Y darle sin querer Y tirarse Pues medio barrio De lo que estás Escuchando Pero bueno Os he traído El método de instalación Para mí Es uno de los módulos Más recomendables Que hay Bueno Módulos Aplicaciones Módulos Como queréis llamarlo Es Lo tienes que tener Sí o sí Si eres mucho De películas De música En el móvil Porque es que Es una mejora Que se escucha brutal Los pasos Se escuchan brutales Los sonidos Las partículas Todo 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 Es una barbaridad Parece un cine La verdad Realmente Así que bueno Con este pequeño vídeo Me voy a despedir Seguramente suba Un vídeo En el cual Pues Os voy a enseñar Cómo mejorar La batería Del Xiaomi Mi A1 Gracias a un módulo De Magix Que descubrí hace poco En XDA Y que Y que bueno Bueno No os cuento nada Ya lo veréis En el vídeo siguiente Y ya veréis Los pasos Que son muy sencillos También Así que nada Bueno Espero que os haya gustado Esta aplicación Este tutorial Esta Como queráis llamarlo Y ya os digo Que al 100% Os lo recomiendo No es una tontería La verdad Porque no es No es una cosa Que tú digas Puedo prescindir De ella Porque la verdad Que el sonido Es muy Pero que muy 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 bueno Así que nada Chicos Me despido Con este vídeo Y espero Que os haya gustado Un saludo Y hasta el siguiente vídeo Hasta luego